Me meto en el fútbol con 16 años, con un reconocimiento especial. Empecé a jugar en la tercera división en mi pueblo, en la tercera división. En un año y medio, más o menos allí, meto como 40 o 50 goles. Y ha habido muchas ofertas y yo nací como aficionado de Partizan. El corazón me ha tirado siempre a los colores negros, blancos, no rojiblancos nunca, pero bueno, porque rojiblanco, rojiblanco era estrella roja y yo era anti-rojiblanco total. Pero mira cómo es la vida, con 29 años me toca llevar la camiseta rojiblanca, macho, profe, es tremendo, el destino es así. Pero no, es cierto, porque yo, como mayoría de vosotros, que la mayoría sois vikingos o culés, yo nací como aficionado de Partizan, de negro, blanco, toda mi vida, ¿sabes? Y a muerte, a muerte, a muerte contra rojiblancos. Y bueno, al final me llega la oferta de Atlético de Madrid y digo, madre mía, pero la camiseta y todo esto, pero bueno, cuando se trata de un Atlético de Madrid, y no me equivoqué, no me equivoqué, la verdad fue un acierto para todos, para todos. Después, con 19 años, me fiché de Partizan, me fiché de Partizan, pero bueno, durante mi época de Instomales, bueno, yo nací con mucho talento, pero con poco trabajo, porque estamos hablando de otra época distinta, no es como ahora, el jugador ahora es diferente. Nosotros entonces, bueno, no había ni preparador físico, ni nada, un entrenador, y bueno, allí cada uno que se, bueno, vivir de talento, más o menos vivir de talento, porque yo, se ha dicho al profe, una anécdota, cuando me fiché de Partizan, porque nosotros en Serbia, y ahora igual, sigue igual, tenemos dos pretemporadas, una es en verano, otra es en invierno, porque por culpa de nieve, todo esto se para el campeonato, por ejemplo, ahora en Serbia no se juega, la pretemporada, allí empieza, me parece 10 de enero, yo me acuerdo, salí de mi pueblo llorando, para ir al Belgrado, llorando como con 18 años, enamorado de mi mujer, entonces de novia, bueno, llorando como un bebé, y bueno, llego a Partizan, y la primera pretemporada que me toca en Partizan, 40 días, 40 días, profe, nos llevaron 40 días a hacer la pretemporada, te juro, tremendo, era algo, no sé cómo explicar, 40 días fuera de mi casa, 40 días allí, porque las pretemporadas de antes no tienen nada que ver con estas pretemporadas de ahora, porque ahora una pretemporada de un futbolista es más o menos light, porque nosotros, os hablo de una pretemporada, el que sobrevive lo puede contar, ¿sabes? después, porque no, de verdad, os hablo de verdad, yo me acuerdo, porque se lo comenté al profe ahora, con 18, 19 años cuando fui a Partizan, y la pretemporada, primera vez me encuentro con abdominales y con las pesas y todo esto, y profe, te juro, dos días estaba en cama después de un entrenamiento, de la sesión de abdominales, plumbales, y levantar un poquito de pesas, dos días en la cama sin poder levantarme, profe, porque la primera vez, fíjate cómo es la vida, con 19 años, primera vez hice abdominales, cómo esto ha cambiado ahora, yo me acuerdo año pasado, que yo veo a los chicos un pelín cansados por la mañana, le pregunto al profe, el profe, ¿qué está pasando? Tampoco estamos ahora, estamos en la temporada, tampoco estamos ahora, no sé, poniendo mucha carga, ¿qué está pasando aquí? Investígame esto, ¿sabes? ¿Qué pasa? Los cabrones por la tarde se meten en gimnasio, ¿sabes? Los chicos se meten en gimnasio allí para, bueno, para presumir de cuerpo, para estar de puta madre, lo que sea, ¿qué está pasando aquí? Yo digo, mi profe, a partir de ahora, con tu permiso, cada uno, pero con tu permiso, lo que tú piensas, lo que nosotros pensamos, lo que hace falta para que estén a tope a trabajar, no como cada uno, porque ha habido chicos que con su padre en su casa, haciendo abdominales, haciendo barbaridades en casa, ¿para qué sirve entrador? Entonces, si tú trabajas con tu padre o con tu primo, con tu abuela allí en casa, ¿para qué sirve? Oye, ¿por qué me paga el club? Entonces, Atlético Mario. Pero bueno, voy a volver otra vez, bueno, en el Partizano estuve como cinco años, en cinco años, y bueno, vale, cuatro años, porque allí, cuando estás en mil y un años, estaba prohibido jugar fútbol. Entonces, un año sin jugar en fútbol, más o menos cinco años. Después, en 91, en 91, me fichó, ¿cómo se llama? Panionios, el 13 de julio, salí justo, salí justo antes de la guerra, de la última guerra de nuestro país, salí justo allí, me fichó el Panionios, y la verdad, allí, allí, ¿cómo se puede decir? Allí en Panionios volví a sentirme futbolista, porque en Partizano, ha sido muy difícil, porque en la época mía, entonces, sales, si te fichas uno grande, te sales de tu pueblo, no se paga por ti nada, es muy difícil que triunfas. Empecé bien en el Partizano, ganamos dos títulos, y a partir de allí, me ha costado, me ha costado mucho de volver, de ser el futbolista importante, pero bueno, gracias a Dios, salí, fiché por el Panionios, y a partir de allí, todo ha empezado a cambiar, y todo ha vuelto a la normalidad. Allí estuve como cuatro años en el Panionios, cuatro años en Panionios, y la verdad, me lo pasé muy bien, me ha gustado el sitio, el equipo, aunque equipo pequeño, pero con mucho cariño, y con mucha historia. Yo no quería moverme, no quise moverme de Panionios, la verdad, ni yo, ni mi familia, ni nadie, porque estábamos muy a gusto en Grecia, porque era un país no como ahora, y yo estaba allí como rey en Panionios, bueno, más o menos como rey, después el presidente y yo, después yo, no, de verdad, tenía mucho poder en equipo, y bueno, de repente, de repente, una llamada un poquito, a ver, ¿qué hago? Una llamada de mi ex-entrandor, Radomir Antic, me llamó por una cosa, para preguntarme por algo, y me pregunta, porque nosotros hemos trabajado dos años en Partizan de Belgrado, en 85, 87, después de 87, 88, él ficha por Zaragoza, y yo no podía ir con él, él me quiso llevar con él, pero lo que pasa, entonces, el reglamento en Yugoslavia, era que antes de cumplir 28 años, uno no podía salir del país, y bueno, perdí contacto con él, y bueno, de repente, a la llamada, soy el Radomir Antic, pude, macho, ¿qué está pasando ahora? Y me dice, bueno, me pregunta de algo, y me pregunta, ¿qué tal, cómo vas? ¿Dónde juegas? ¿Qué tal? Bueno, yo soy el gemista muy bien, perfecto, la verdad, me ha salido un año perfecto, en 94, 95, un año, quizás el mejor año, mi mejor año como futbolista profesional, porque la verdad, después ha llegado doblete, pero bueno, doblete, pero mi mejor año personal fue en 94, 95, en pandiones, 17 goles, terminé como tercer pichichi, 20 o no sé cuántos pases decisivos, mejor extranjero en Grecia, y la verdad, un año espectacular, ha habido ofertas, pero bueno, cuando me llamó Misterio, fue, el Atlético es Atlético, y la verdad, esto ha cambiado, esto ha cambiado mi vida, esta llamada, y a partir de allí, yo creo que todos más o menos conocéis la historia, me trajo a Antic aquí, le ha costado mucho, porque bueno, soy quizás uno de los, entonces, los primeros extranjeros, o de los griegos, o de jugadores de la liga griega, que ha salido, porque en la liga griega, no salía ni, 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 ni para André, entonces, ni nadie, ni Dios, ¿sabes? Entonces, no, la verdad, salió, como primero, después empezaron chartas, y esta gente a salir, y mucho, mucho más, y ahora en todos los sitios, hay muchos griegos, es normal, pero, entonces, era muy difícil, que, que, casi, casi imposible, que un Atlético de Madrid, ficha un Pantish, de un Panionios, que, supongo que a vosotros, algunos de vosotros, tampoco sabe ahora, dónde está Panionios, y que, entonces, todavía menos, porque estamos hablando, de un equipo, comparando aquí con España, ahora mismo, es muy difícil, muy difícil, pero bueno, antes me conocía como jugador, me conocía como jugador, y sabía perfectamente, lo que quería, lo que quería, porque el ficho antes, tenía Kiko, a Pene, tenía gente, importante arriba, gente, quien estaba, alguien, que les alimenta, con los balones, que alguien, que, 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 que piensa para ellos, que, que trabaja para ellos, de la manera, como se dice, intelectual, porque lo físico, no lo mío, profe, no fue nunca lo mío, pero bueno, profe, profe conmigo, se quedó un poquito helado, porque, tenía una anécdota conmigo, cuando, cuando me ficha Atlético de Madrid, y hacen las pruebas, y todo esto, ha dicho profe, pero él lo reconoce, como este tío va a jugar el fútbol, con todo lo malo que es físicamente, como va a aguantar 90 minutos, pero bueno, se equivocó, se equivocó, y, hay que reconocer, profe, que te has equivocado, pero bueno, yo digo, profe para mí, es, como si dice, un antes y un después, porque la verdad, estamos hablando, no porque él está aquí, porque el profe me conoce perfectamente, que yo no soy pelota, y nunca he sido, con 46 años, ser pelota, yo creo que es inútil ahora, ¿sabes? Entonces, el profe, profe, es, uno de los mejores, yo creo que, en su puesto, en el mundo, no quiero exagerar, es una pena, que no está aprovechado, que no está ahora trabajando, con algún equipo, pero bueno, la vida da mucha, mucha vuelta, y nunca se sabe, nunca se sabe, pero hablo de algo, algo espectacular, aunque reconozco, que no soy muy, muy amigo de los profes, y él lo sabe, porque cuántas veces, le puse a parir, cuando estaba suplente, porque macho, que estás suplente allí, estás sin ganas, y te vienen a tocar los juegos, y vamos a correr, profe, déjame en paz, porque, que llevo, llevo, no sé que estoy suplente, porque el Atlético, ficha a Juninho, ¿te acuerdas? Ficha a Juninho, macho, yo en banquilla, y este viene, y dice, no, tenemos que correr a hacer esto, pero profe, bastante lo tengo, conmigo en la cabeza, y ahora solo me falta, que bueno, pero bueno, la verdad, no hemos tenido ningún, accidente grave, pero reconozco, que, que no ha sido fácil, trabajar conmigo, pero bueno, ahora, ahora, después de tantos años, reconozco, que, y ahora como, como, cuando empecé como entrenador, reconozco, que me equivoqué en muchas cosas, quizás ahora, no quizás, ahora como entrenador, intento de hacer, todo lo que no a mí, que no me ha gustado a mí, como, como jugador, porque pienso ahora, ahora pienso que todo, todo, lo debería, lo tendría que hacer, entonces, seguramente, estaría más completo como jugador, pero bueno, era otra época, y quizás, culpa mía, culpa desde entonces, desde gente, por no, no enseñarme el camino, para que, que, pienso de trabajar, de una prueba, también ha cambiado todo mucho, y no, no, no merece pena volver, pero después de Atlético, me fui a Francia, de Francia, volvía otra vez a Grecia, y ahí dejé el fútbol, con 34 años, también otro error, pero bueno, la vida está llena de errores, me equivoqué, porque bueno, en un principio, yo toda la vida, intenté de jugar como un número 10, y allí llegué, fútbol, como sabéis, continuamente está cambiando, bueno, esta moda, esta de doble pivote, no sé cómo lo llaman, doble pivote, sí, pero, entonces bueno, en Grecia, empezó un entrenador listo, allí, de ponerme doble pivote, no sé qué, señor, yo no quiero jugar más fútbol, yo, yo soy número 10, y libertad total, si no me dejas, yo dejo el fútbol, y así ha sido, me equivoqué, pero bueno, pero la verdad, la verdad, intento de morirme con las botas puestas, y con 34 años dejé el fútbol, y he podido jugar mucho más, un error, pero bueno, la verdad, yo creo que uno cuando no disfruta en su trabajo, lo tiene que dejar, yo pienso, yo dejé el fútbol por no disfrutar en campo, porque he empezado a moverme, de ponerme entre los 20 metros, y yo, pero macho, como 20 metros, yo, yo libertad, el campo es todo mío, yo me voy, ¿dónde me salen los cojones? No, no, de verdad, pero ese, no, es un doble pivote, tú tienes que estar en estos 30 metros, y por aquí, y por otro, y la verdad, no, y lo dejé, y lo dejé en Grecia, tomé la decisión con mi familia de volver, de estar con vosotros, de estar en España, porque la verdad, es un país, una afición, un pueblo que me ha tratado muy bien, y la verdad, muy contento, muy contento, muy contento después de todo esto, me enganché un poquito, me metí en las escuelas de la fundación, tengo aquí a mis profesores, ahí van, he estado conmigo en la fundación, que es, que participó conmigo de montar algo bonito, empezamos con 30 niños, al final yo dejé la fundación, las escuelas con 1200 niños, son las escuelas, más los campamentos, y bueno, pero bueno, siempre, interiormente, quería ser entrenador, porque esto era mi obsesión y señor, y como se llama, obsesión y sueño, terminé el curso de entrenador en Toledo, me ha costado, reconozco, porque bueno, en Toledo, tres años con coche y todo esto, pero bueno, yo no he podido meterme aquí en este curso, porque bueno, aquí te exigen unas cosas que yo no tenía, de ocho años jugar en la primera, o ser campeón olímpico, yo no lo tenía, entonces me apunté en Toledo, el curso intensivo, terminé en Alcázar de San Juan, Juan de Cí, sí, allí, bueno, el pueblo de más calor en mi vida, macho, tremendo, y bueno, más o menos esto es, por supuesto, año pasado, empecé como entrenador, en Atlético Madrid B, todo el mundo ha dicho entonces, pero joder, ¿cómo voy a entrenar este, que no tengo experiencia, no he entrenado a nadie? Y el señor que está delante de vosotros, ha terminado el quinto, un punto de playoff, sin experiencia, sin saber nada, y sin, sin, entonces, o quizás me equivoqué yo, pero bueno, entonces termino el quinto, en junio lo hemos dejado, mutuamente, lo hemos dejado de, 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 de estar juntos, y ahora mismo, bueno, estoy en, sin trabajo, no, ni en paro, pero sin trabajo, con mucha, con mucha perspectiva, con muchas ganas, y bueno, escuchando, intentando de, 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 de entrenar, cuanto antes, pero lo que pasa con la crisis, mucho, no he hecho a nadie, mucho, entonces, muy difícil, muy difícil, va a ser muy complicado, y, mucho día, depende, guarda solo, algo, no normal, porque normalmente, es una buena, porque para la, cinco o seis semanas, poco, y tarde de la luz, porque hay gente que duerme, para eso, para eso, para eso, para eso, me lo he pagado, yo he dormido también, pero bueno, yo creo que no es aburrido, pero bueno, porque si tú es, si tú es que es aburrido, por eso no se me ha mandado a pagar, para que duerme, para que duerme, para que duerme, para que es aburrido, no me lo logro, no, hablando de la experiencia, es de, de decir que, una pre-temporal es dura, es una pre-temporal, en 26, siete días, para que está a tope, para que pueda competir en la segunda B, que la verdad, me ha ayudado mucho, que el profe, el Mario, el Mario, el premio, es una maravilla también, mano derecha, porque bueno, hay un cumbio de entrenador, hay entrenadores de porteros, pero el profe, es algo, algo especial para mí, porque la verdad, es la persona, en mi caso, es la persona, que conmigo tiene mucha confianza, mucha libertad, y ahora entre los dos, lo hemos solucionado, pero me ha costado muchísimo, me ha costado muchísimo, y bueno, además, me encontré, sinceramente, alguno de vosotros, sabes, puedes encontrar, unas situaciones difíciles, me encontré con 36, jugadores en la temporada, 36 jugadores, entonces, tenía 29, con el contrato, y 6, 7 en la prueba, en el 26, con ese campamento, en la fundación, y yo, te pasé de la revista, ¿cómo te llamas? 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 La verdad, en los primeros 3 o 4 días, me ha costado mucho, me dormí, 3 noches, 4, no me acuerdo, cuántas veces no dormí, porque, toda noche, pensando, ¿cómo organizo, cómo organizo el entrenamiento? Para que, bueno, el físico, no me preocupaba tanto, porque, bueno, había, 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 en el campo de golf, los sueños, oye, colocas 80 personas, todo el mundo, y no pasa nada, pero, entonces, en el campo de fútbol, como tú colocas 76 personas, y además, tienes 6, uno, 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 me parece, de Costa Marfil, otro, otro de, de Georgia, después, dos de Málaga, no sé, no me acuerdo, un rato. Sí, Gracias.